El pasado domingo en el barrio de La Viña, de nuevo comprometidos desde hace ya muchos años con la naturaleza. Esa típica plantación de árbol con los más pequeños que lo apadrinan y se comprometen a cuidarlos y a regarlos ya que no llueve para que podamos tener en esa rambla de las señoritas un espacio bastante más verde. La Viña La Viña La Viña La Viña La Viña La Viña Muy buena iniciativa que continúa con este paso de los años y uno se plantea que rápido pasa todo porque hace dos días parece que estábamos de nuevo con este reportaje.